No existe nada, no existe nada, no existe nada No puedo besar, ni tuyo reto, nada de nada Tú, la misma de ayer, la incondicional La que no espera nada La amistad de ayer La que no supiera más No sé por qué La amistad de ayer La incondicional La que no espera nada La amistad de ayer La que no supiera más No sé por qué